Sí, es un acto institucional que refuerza nuestras instituciones y la democracia y siempre amerita estar presente, además para escuchar también cuáles son los lineamientos del Presidente Superior del Tribunal de Justicia. Nosotros desde el inicio de nuestra gestión venemos trabajando en reafirmar y sostener la independencia de poderes, en esto lo hemos respetado a rajatabla y poder estar hoy significa renovar este compromiso institucional con los tres poderes del Estado en Entre Ríos. Gobernador, en la persona del año judicial, el año pasado se hizo fuerte énfasis en la ley de narcomenudeo, ¿cuál es el balance de esa norma? Altamente positivo, es una ley que la sociedad entrerriana nos estaba demandando, hoy está en plena vigencia y la verdad que nos ha dado muy buen resultado porque no hay nada que genere tanta impotencia como saber dónde estaban los kioscos de venta de droga y ni la justicia provincial ni la policía de Entre Ríos no lo podían erradicar porque es un delito federal. A partir de la ley de narcomenudeo y del trabajo conjunto de la justicia federal con la justicia provincial hemos logrado la aplicabilidad de la ley, por cierto con mucho éxito y la verdad que estamos muy conformes. Gobernador, ¿los jubilados tienen que pagar impuesto a la ganancia para usted? No, claramente, a ver, la jubilación significa una retribución por haber hecho aportes durante toda la vida activa, entre comillas, y que durante ese tiempo se descontó los haberes jubilatorios y también se descontó el impuesto a las ganancias. En mi criterio, desde el punto de vista técnico, como contador lo digo, no correspondería al pago. ¿El nuevo código penal que se presentó anoche en el Senado y que viene con algunos cambios, si quieres un cambio histórico para la Argentina? Yo creo que hay que ir a una actualización del código penal, tiene prácticamente 100 años y es necesario actualizarlo a los institutos que hay hoy en la Argentina y además porque la vida cambia y cambian los usos y costumbres y la ley y los códigos se basan en los usos y costumbres, entonces creo que es oportuno generar y debatir sobre un nuevo código penal en la República Argentina. ¿Y por qué? Porque el proyecto es distinto, porque la veo a la doctora de Mendoza...